A tiros fue ultimado el chofer de una combi de la ruta naranja 1. Esto en la colonia Centenario le daña a la colonia Jesús Romero Flores. Al quedar dañado por las balas, el conductor perdió el control de la unidad y se estrelló contra un domicilio. Una pasajera saltó del vehículo para protegerse al momento de los disparos y al caer quedó lesionada de un golpe. La información anterior fue conseguida en la cobertura de la noticia y sucedió cerca de las 12.30 horas de este miércoles sobre la calle Tadeo de Garza, a escasos metros de la base de combis ruta naranja. Dicha vialidad conecta con la calle 1938 de la colonia Centenario, sitio donde terminó el automotor colisionado contra el portón de un domicilio. Contactos allegados a las autoridades revelaron que el ofendido respondía al nombre de Marco P de 30 años de edad. Él yacía al interior de su carro del transporte público urbano de la marca Toyota con número económico 28 y placa A32260N. La identidad de la usuaria lastimada no fue proporcionada. Se supo que tiene aproximadamente 35 años de edad y unos paramédicos la auxiliaron para posteriormente canalizarla a un hospital. Personal de la policía de Morelia y motopatrulleros municipales arribaron al área de los hechos y la acordonaron para preservar indicios. Además, solicitaron intervención de la unidad especializada en la escena del crimen dependiente de la Procuraduría General de Justicia. Los expertos de la UEC iniciaron las primeras investigaciones y recolección de indicios. Consecutivamente llevaron a la víctima hasta la morgue para la práctica de la necrocirugía de rigor.